4, 5, 6 a ver, espera, miércoles 1, 2, a ver, actualízate aquí estoy ya estoy en directo me voy 33 segundos de directo a ver, hola chicos hola deja mi mensajito todo esto, si? ok de acuerdo perfecto ya ahora sí hey loquitos como están? pues aquí ha cambiado muchas cosas, aparte de que me rompí la otra puta pierna está es? aquí está otra puta pierna más ya pues puse esto que es un solar bank y lo que es una batería que todavía ni siquiera están conectadas vale y este es mi pequeño garaje con una letrina que después se la voy a mostrar y no va la la moto es así sin un zombie no te llevo por el camino este es el paseo de la mini moto no no se es que recién está iniciándose pero igual este se queda para youtube así que ah normal bloqueado bloqueamos de nuevo para que nadie entre lo que sea y nos vamos a donde el comprador he traído plata? no, no he traído ni 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 idea ni mierda nada he traído bueno, al menos vamos a vender quiero ver que tiene esto que el día 16 renueve esto así que vale goto estela casco de minero miércoles mi playeta miércoles Ajá, tungsten, corwo, cubeta, yunque, no, escopeta recortada, muy mala, vamos a sacar más el micrófono, ya está, ahora sí mejor, a ver, tela, no hay nada, necesito, unas botas de cuero, lagos, ya los puedo hacer, hormigón, sí, hormigón necesito, hay que venderle algo, voy a vender esto, vendemos esto, a este le vendemos, sí, hay no, vale, no estás interesado en ese ítem, de acuerdo, no te intereses en mi ítem, pues, puedo hacer yo, a ver, tengo un motosierra, oh, este, este, esto necesitamos, vale, que más, trampas, lockpick, no quieres, no quieres esto, tampoco, tengo 3.000 ya, vale, con 3.000 es suficiente, un 80, nos quedan 3.000 todavía más, a ver, pesador, uh, escopeta, escopeta, a ver, este para cuál es, para cuál es, la parte escorpeta del largo alcance, no, este no es escopeta del largo alcance, este es, reflecaza, reflecaza, esto, no, este es muy bajo, un garrote de tunsteno, buah, está a 2.700, no, joder, demasiado, la pólvora, toda, escopeta recortada, parte de casa, uy, uy, esta, a ver, esta, a ver, esta, este es, si, nos va a subir un montón, usted está 3.500, no, no tengo tampoco, aquí, esta es la, ficha de casino, una fuente, cuchillos de casa, escopeta, revolver, hmm, escopeta recortada, tiene buenas cosas, pero no, a ver, aquí que tiene, batería, bans, matic, esto creo que ya lo tengo, una torreta, está 7.200, demasiado, ahí está, sí, acá yo sí tengo, tengo 100.000, para comprar estas 2, tiene 2, no, tiene 3 y 5, uh, uh, vale, 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 vamos a, oh, la pistola de clavo, la pistola de clavo, otro solar bank, de acuerdo, ¿qué más tienes? ¿qué es esto? ¿scraptures, armas, matic, otro caos con mineral? aquí está y no te vayas, vámonos, 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 ja, ja, ya tenemos, a un espectador, esta espectador, oh, ahhh, vamos a, Vamos a cruzar directo por las casas. ¿Por qué? Mi sobrino me dice que tengo lag mental. Él tiene lag mental también. Es un lag mental el sobrino. ¡Sube! 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 Voy a ganar aquí. En el otro. Este gordito. Listo. Llegamos. Vamos a guardar cosas que no sé si sirvan. Aquí. Esto aquí. Estela aquí. Tú aquí. Tú también aquí. Sí. Esto aquí. Vale. Comida. Pues come. Esto aquí. Esto aquí. Ah. Vidrio. ¿Vidrio hay acá? Sí. Aquí hay vidrio. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Hormigón? Sí. Hormigón. Esto. Se puede también. Vaya. Cuidate. A ver. Esto no. Esto lo guardo. Esto. Esto aquí. Arena. Piedra. Lo voy a dejar para allá. Y aquí. Está mi dinero. Este es para otra mini moto. Por si acaso. Se me rompa. Ah. Mierda. Me clavé el culo. De acuerdo. Vamos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No, no, no. Uh. Uh. Casi les pincho las llantas. No. Uh. Sí. Aquí abajo. Está a la derecha. La batería y la vida. De la moto. No. No. Por ahí. Yo tengo repuestos. Aunque no tengo llantas. Aunque sé que no se va a ir. Pero no sé por qué me desespero. Hey. Hey. Quiero decirte rápido sobre tu negocio. Calibrador. ¿Cuánto está? Comprar. Y me quedan 50.000 todavía. Bien. Solar Bank. Comprar. Vamos. Vamos. Qué más, qué más. Casco de minero. Ya lo tengo. Barrillo de rifle francotirador. Espérate. No. No. Este no tiene. ¿Qué? Ah. Esta es la caja. Estas. Torres. Estas recortadas. ¿Cuántos hay? 18.000. 18.000. Las tres. Listo. Esta. ¿Cuánto sale? 14.000. Tengo 28.000. Comprar. Listo. Esta. Comprar. Comprar. Nos quedan 8.000. Uh. Vamos. Espérate. Necesito más plata. Toma mi plata. Listo. Ya tengo 13.000. Esto creo que yo lo tengo. Sí. Espera. Flecha. Saeta de acero para ballesta. Aquí. Sesetas. No. Comida. No. Machete. Acha. Ratón. Papelera. Horno. Metralleta. Escopeta recortada. Sí. Necesitamos estas. Ah. Ya no tengo dinero. Me faltan. Mi. No. Me faltan 300. ¿Te lo puedo vender? No quieres esto. ¿Puedo vender mi arco? Tampoco quieres esto. ¿Mi ballesta? No. No te la voy ni cagando. Pues ya me la vas a revender muy caro. Carbón. Hierro. Hierro tengo. Rifle de casa. Este rifle de casa. Este rifle de casa. Este rifle de casa. 3.000. A ver. Estos 200. Vale. Para ti. Comprar. No más. Cartucho de punta. Ropa. No hay nada bueno. Y ya. Si. Tres. Tres. Cresor. No me puedo llevar la vela. No, no me puedo llevar la vela. Tienes cerveza? Sí, tienes cerveza. Muy carísimo Pero ya pronto vamos a poder hacerlas Nuestras Porque ya tengo Para hacerlas O sea ya tengo Para hacerlas Pero me falta La máquina que hace La cerveza Que ya también la quiero hacer Pero ya abajo Casi literalmente me ha chocado Oh no 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 Me caen los pinches Me saco la mierda Además por el peso Todas las maderas se van abajo Por eso esta leche de metal La mierda Ah No Si perdió Unos Ya no se Ahí está Ya ves Y acá abajo me falta poner pinches o algo así Bien por qué me dirán Y por qué tienes esta casita Pues ¿Dónde están? Aquí Eh Aquí Listo Este es para hacer esto ¿Sí? Acá Aquí Aquí Y ya estoy acá Bien Este es el solar bank Lo tengo con 3 Ya está aquí para activar Para que cargue energía Aquí estas baterías Es para cargar la bicicleta La bicicleta La motocicleta Y aquí abajo Hacer pues Lo normal Yo sé que si lo pongo aquí Esto se va a la miércoles Si lo pongo aquí También se va a la miércoles Es que esto solamente aguanta Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y este se está aguantando con esta Unión Yo pongo uno más Todo se cae ¿Por qué? Porque ya lo puse aquí Y se cayó Y Ah Listo A ver Vamos a hacer Tengo esta mesa de trabajo Pero quiero hacer otra Espérate Ciencia Esta No, no Esta no Esta Mesa de trabajo ¿Qué necesito? Yo he reforjado Ya Mechanical parts 20 Ya Una llave iglesa Que tengo esta Y esta la voy a guardar Porque si no me la Me la roga Listo Una llave iglesa Y Una llave iglesa Y un martillo Tengo martillo Martillo ¿Dónde está el martillo? Acá Vale Tengo un martillo Tengo llave iglesa Falta hierro ¿Y qué más? Mechanical parts Bueno Estupo acá Estupo acá Estupo acá Estupo más Estupo más Estupo más Estupo 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 Acuerdo Está haciendo hierro Hierro forjado Más Tengo acero forjado Para hacer acero forjado ¿Cuánto? 27 Ah 27 Hierro forjado ¿Cuánto tengo Peseo hierro forjado? Tengo para hacer uno Vale Me falta clay Clay Para fabricar Ah Aquí está Pues Se saca de las piedras Y De la arena Hablando de esto Necesito hacer más de esta forja Tengo ya esto Que necesita Un motor pequeño Cualquiera 10 mechanical parts Resorte Vale Mechanical parts Y resorte Vale Mechanical parts Acá tengo más Resorte Tengo Listo Lo guardo Aquí ¿Qué más hay? Ah Muchas cosas Que no sé ¿Dónde están? Ah Sí Tengo que mezclar Esto Vale Vale Ah Muchas cosas Poco espacio Cerveza Para acá ¿Se lo puedo ir? Ah Despedazar Entonces Listo A ver ¿Qué más? Ah Aquí no hay nada Aquí Mechanical 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 No Pues tengo Hierro forjado Mira Tengo mil acá Cemento Tierra Grava Esto Vale Aquí está Hierro Por su caso Tengo más Yarros Para hacer Inglés Sí Oh Mechanical parts Sirvió estar Más de dos horas Farmeando Carros ¿Qué más necesitaba? Mechanical parts A ver No lo sé Vamos para allá para ver que hay Vale, ya puedo hacer uno A ver Ah, de acuerdo Uno Y uno Y esto Pues me falta la Necesito receta Vale La receta Lo voy a guardar A ver Ensamblar A ver Este tiene 402 La parte de aquí 300 Y 200 Vale Y esto de aquí De acuerdo Lo voy a asamblar Quitamos esta cosa Lo cogemos Lo dejamos asamblado Luego Agarramos esta Lo dejamos asamblar Quitamos esta Y donde está la otra Ponemos esta Y bajó la calidad Sí Agarramos esta Ensamblamos esta Y ponemos esta Subió la calidad Sí Ya tenemos Una 370 Necesito clavos Clavos Habito Y un chingo ¿Dónde están? Aquí están Aquí están Entonces mira De ahí el 1 De ahí el 1 De ahí el 2 De ahí el 3 Está el token nomás Es para mejorar Toda la base Mucho más rápido No Esto lo voy a dejar Así nomás Lo que sí voy a mejorar Es lo de acá abajo Vale Este solar band Sí da buena luz Aunque creo que Lo voy a tener que mover Un poco más abajo O lo pongo atrás Porque el sol viene de allá Y lo pongo acá No sé No sé Todavía tengo que ver eso Aquí sí voy a ver Que si esto se está haciendo Meso de trabajo Ya lo tengo Cementera Vale Ahora Forja O fragua A ver Aquí está Fragua Piedra Tengo Terrón de arcilla Fuelle Y Fuelle Fuelle Fue Cuero Necesito cuero Necesito un cuero Cuero ¿Dónde está Squirrel? Es Squirrel Ya le entendí a mi sobrino Squirrel Vale ¿Dónde está? Fue 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 pues Fue Fue ya Fábrica ¿Cuánto? Uno Ah Dos Tres Ah Solo dos puedo fabricar Vale Entonces tengo para hacer Dos 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 más Que se lo voy a poner abajo Vale Ya tengo para hacerme esta O sea Sin atropos Un hacha de tunsteno Forjado O pico Oh Tengo un PC de pico de cero Oh Pero no lo puedo hacer porque No tiene la receta necesaria Claro pues Tengo la receta necesaria Pero esto si lo puede hacer No tampoco Falta de tunsteno Y di Oh diamante Con razón Este raud diamante Se consigue En los cofres Listo Ahora Fraj Me falta Perrón de arcilla Perrón de arcilla 900 9000 Me falta espacio Acá Ah Rifle de casa Esa cosa Te lo guardo Te lo puedo leer No Te lo guardo Te lo guardo ¿Qué me faltaba? Perrón de arcilla No Al agua ¿Qué me falta ahora? Perrón de arcilla No No lo cogí ¿En serio? No me vea cuál es esta Aquí Ya Ahora 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 Sí Voy a pasear Dos Tres Dos Vale Ya está Listo Ahora Este miércoles Como se hace Bloque De baldosa Necesito Adoquines ¿En serio? Adoquines Adoquines Un adoquines De chocolate ¿De dónde me acuerdo? Estas adoquines Ah, sí, aquí están 131 adoquines ¿Cómo? Tren Tren Necesito un tren para hacer esto Listo Listo En 30 segundos están todos los trenitantos Para hacer una casa bonita Necesito eso para decorar abajo Aunque mi base va a ser en las piedras Necesito que sea una piedra bonita Por si llegan a bajar los zombies Al menos que tengan que destruir ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?